Llegó porque no estaba encendiendo, tenía un problema en la fuente y la regulación de los 24 voltios ya fue resuelto, al igual si le cambió el flexible del display, entonces acá vamos a encender, ya lo que vemos es que inicia y podemos avanzar en medio del menú. Ya pues para realizar las pruebas, como acá no manejamos los electrodos, toca que lo realicen en sitio y realicen la prueba de la salida del alto voltaje.